Según el guión previsto, Melania Trump y su hijo Barron acaban de trasladarse oficialmente a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, su esposa, su hijo pequeño y los padres de la primera dama llegaron a Washington el pasado domingo por la tarde. El mandatario y su esposa decidieron que el cambio de residencia se llevara a cabo una vez su hijo de 11 años finalizara el curso escolar. El más joven del clan acudirá al Colegio Episcopal San Andrews, a las afueras de la ciudad donde cursará sexto grado. Las modelo eslovena parece haberse acomodado a la perfección a su nueva vida en la morada oficial de los presidentes estadounidenses. La esposa del gobernante en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía tomada desde una de las ventanas con vistas al South Long y al monumento a Washington, no dudó en comentar. Esperando con ganas los recuerdos que haremos en nuestra nueva casa. Esta llegada del resto del clan se produce apenas tres días antes del 71 cumpleaños de Trump, que lo celebrará el próximo miércoles. Puede que sea el momento elegido por Melania para abandonar el segundo plano mediático que se ha mantenido desde que su marido tomara las riendas del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!